Una huelga municipal de las guardas, ya estaban precarándolos porque las autoridades han hecho caso omiso a las demandas, que las guardas no están haciendo nada, el agua total, están haciendo una cisterna en Angelina, pero no están trabajando en lo que es el agua para llenarla en los pozos, no están haciendo nada, van a hacer una cisterna, aquí en las redes no están trabajando, estaban tapando válvulas y hace más de 15 días que no están haciendo nada. Entonces nosotros estamos peor que antes, porque aquí había cinco sectores que nos llegaba agua siempre los fines de semana y tenemos más de seis meses que no nos está llegando, no tenemos agua. Como la demanda de la carretera, que en la entrada de Guisa, que ha habido muchas muertes por esa situación de los desniveles, que se está hundiendo, esa es una de nuestras prioridades, porque cualquiera en cualquier momento puede perder la vida. Es que saquen el cuartel a la calle principal, eso es una demanda de más de 25 años. Las guarnas se leen, es una de las demandas, y el polideportivo, que fue una promesa allá en Palacio, que el presidente le dijo vayan a medir el terreno, o sea que al presidente no le han hecho nada de caso, en cuanto a las guarnas se refiere, aquí no han hecho nada ni están haciendo nada, solamente la famosa cisterna sin redes y sin agua para llenarla. ¡Gracias!